Ya se registran problemas en la avenida Brasil, Talía Rosales nos informa en vivo. Talía. Así es, Mabel, en realidad inconvenientes de parte de las personas que han llegado, a pesar que todavía no amanece, están desde muy temprano aquí, pero han sido retirados por el personal de la policía. Todo este espacio que estamos viendo vacío, espacio que pertenece a la pista, ha sido desalojado. Solo hace unos segundos las personas todavía muestran su incomodidad. Algunos han intentado cruzar, ir al otro lado de la avenida Brasil, pero igual han sido desalojados. Lo que nos informa la policía es que justamente por este espacio van a transitar los vehículos de emergencia, la ambulancia, los bomberos. Entonces es por ello que han retirado a las personas. Este espacio no puede ser ocupado, y menos con bancas como estaban. Vamos a conversar con alguno de ellos. Buen día, caballero. Han tenido que correrlos un poco. ¿Qué les ha dicho? Ah, sí, dice que por qué va a pasar la delegación, pero deberían haberse analizado para saber, estamos dos horas de acá y recién nos comunican. ¿Algo que comentar? No, de aquí para el Riva no se ha dicho nada más. ¿De aquí ya no lo van a ver? No, ya no. ¿De aquí para el Riva? ¿A quién han venido, por ejemplo? Cuatro de la mañana. ¿Usted? También, somos esposos. Ahí están, han venido en familia y en realidad incómodos. O sea, me digan. Debo dejarnos entrar también en un sitio. A veces queríamos ver, a veces queríamos venir y... Ahí está, está dando indicación. Les estoy... Por acá van a hacer el desdoble, algunas unidades móviles y la pista tiene que estar libre para que lo vean. Muy bien, muy bien, Thalía. Hacer caso a la policía entonces porque se trata de ordenar de tal manera que los vehículos de emergencia puedan pasar por el lugar. Ojalá no ocurra una. Solo un detalle, Thalía, ¿de qué cruce estamos hablando? ¿Qué cruce con la Avenida Brasil? Cuara 18 de la Avenida Brasil es exactamente en este punto donde está ocurriendo. Todavía hay incertidumbre de lo que puede ocurrir. Algunos policías les indican que los espacios de la vereda sí los pueden ocurrir, mejor dicho, de la verma, sí los pueden ocupar. Utilizar. Pero ahorita el policía está dando otra indicación, es que tienen que retirar absolutamente, despejar todo este espacio. Muy bien, muy bien, Thalía. Entonces la gente que vaya a ir ya sabe que esta zona tiene que ser libre para las ambulancias en caso que haya un problema. Gracias.